¡Oh, Dios mío! ¡Esto va a ser épico, papus! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ayudas, eh, bro. Ay, no, brother. Se me va a morir a una, brother. Se lleva ahí la doble kill, güey, casi, casi. Eh, ¿me puedo hacer mi blue? Sí puedo, güey, para rotar rápido a bot. Vamos rápido para bot. Bro. Pues aquí A ver, la verdad aquí tenemos que estar Agarrando la onda, güey Y Esperar un gankeo bueno Hacerlo bueno, más bien A ver si de casualidad no se ha hecho la visión El Garen El Garen Pantheon, pero pues sí Vaqueamos Mid y Bot, güey, son un asco, güey Team Defenders, este pendejo, güey La perfección está cerca Y será el día Hasta un cielo Vendiendo Arrodillate De nada Venga, venga, venga Déjame no, bro Tiramos medio en chinga, bro No cayó medio de milagro, eh Toda nada de caer, güey 400 de vida, güey Que vas a torre Ramentable, bro Ay, a ver, bro Venga, brother, venga Venga, venga, que se puede Bro, ¿por qué dejaron caer medio, bro? ¿Qué pedo con el mil? ¿Está FK o qué pedo? La perfección está cerca Y será mi Estoy benditísimo, bro Arrodillate Ah, Keryl es un puto asco, men Y todavía da su render, güey La misma Kelly, güey, que se acaba de morir Es la que da su render, bro Que son cosas que no entiendo, bro O sea, en lugar de decir Bueno, voy a jugar mejor, güey Mejor o no, no, no Surrender, güey Me morí, me mataron La cagué yo Surrender Todo el mundo es un asco Menos yo, bro Esa es la manera de pensar de esa gente, güey Todo el mundo es un asco Menos yo Está FK, bro La, la, la Kelly No mames Me robaste la kill, güey Escuché el ulti del panteo O fue mi imaginación, güey Creo que fue mi imaginación La batalla como el fuego Todo se avasioniza Salgo Mil batallas Mil entornos Ese es el lago, eh Bro ¿Qué dicen estos güeyes? Top troll silver, bro Pensé que alcanzaba a matarlo, güey Pero pues no sé, güey Si tuviéramos top y medio El medio también está trolleando duro Y ya querría miros al fuego Directinho, bro Directinho a A plata, bro ¿Por qué nadie le pega, bro? Pregunta seria ¿Por qué nadie le pega, bro? No mames Que ahí, bro ¿Por qué haces eso? Buenísima Ganable, güey Ganable Con esta play Ganable, bro Ganable 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 Listo mi muchacho Listo mi muchacho Listo mi muchacho Listo mi muchacho Así podemos pelear Listo mi muchacho Pensé que alcanzaba a tirar este wey Pero pues no El gran no tiró ni de pedo ¡Ah bueno bro! ¡Ah bueno! Mmm ¡Ayúdame pendejo! ¡Ay broder! ¡Ay broder! ¡Ayúdame pendejo! ¡Ayúdame pendejo! A nada, men Esto se dirá La divinidad me pertenece solo a mí Me puse al medio, güey, la mato Mil batallas a mil de victorias Y ahora vos no te has puseado, bro Dragón Deleteadísimo ese, brother Uff, uff, y recontra, uff La divinidad me pertenece solo a mí Bueno, si vamos a hacer varón, güey O tiramos medio Tenemos que hacer algo, güey Sí o sí tenemos que hacer algo, güey Tiramos medio o hacemos varón, güey Pero algo tenemos que hacer Varón, güey, varón de una Y la Lux, ¿por qué se está vaciando, men? Ay, no, bro Qué partida, güey, qué partida ¿En serio? ¿Es eso de vida? Te mueve el propósito Miles Suscríbete Tengo el revivir, bro, pero igual no me quiero arriesgar, güey. ¿Qué te cuesta ser el varón? Por Dios, empiézalo. Uy, bro. Uy, qué partida tan estresante, te lo digo ya, bro. Bienvenido por bot, ¿no? Bienvenido por bot, ¿no? Uy, que los Minion pueden tirar medio, ¿eh? Bienvenido por bot, ¿no? 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 No era de late, bro. Esta partida se sudó, güey. Pero, ¿en serio? Se sudó, güey, para ganar esta partida, güey. O sea, no estuvo fácil, güey, ni de chiste, bro. ¡Gracias!